Tres, va. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de tecuras, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle Jupe raya al medio, se encuentra a verbeder, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de tecuras, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama soledad, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. El tiempo está después